El titular de la noticia del cohete, claro, estaba sesgada. Te da el chiste hecho. Claro, para una vez que nos metemos a cosas de cohete la liamos, pero no. Porque ya siempre el español siempre tiene el de a Mordadol y Filemón. Y no, si la culpa no ha sido del satélite español, la culpa ha sido del puto cohete que no es español. ¡Que es francés! ¡Que es francés! ¡Joder! ¡Joder! Y a mí que me duele España constantemente. ¡Y a mí también! Porque soy español. ¡Joder! Y era francés. Y hemos pagado con nuestros impuestos esos 200 millones de euros que cuenta el puto satélite. Bueno, es la gracia. Entre los tres de esos 200, 100 hemos puesto, a lo mejor. Que llevamos siete años aquí. Claro. ¿La parte de ese cohete era el otro? No, del satélite. Del satélite. Si es que estamos nosotros mismos haciendo bromas con que se ha estropeado. El satélite español se ha caído. ¡Que no! ¡Que se ha caído el cohete! Yo quiero ver a la vie moderne en Francia. La vie moderne. En la emisora. Fran... 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 Quiero ver allí el programa de humor con los tres gañanes de allí haciendo chistes de Francia. Claro. Y eso no lo vas a encontrar. Eso no lo vas a ver. Eso no lo vas a ver. Por el chauvinismo. Claro. Es que, claro. Es increíble. Y no me quiero meter yo ahora que en 1800 ya les dimos lo suyo. ¿Eh? Venidnos con cohetes ahora. ¡Que vuelvan! Nos unió como país. ¿Eh? De hecho, es lo que nos une como país. Sí, si algo hemos tenido... El desprecia a Francia. Eso es algo común, ¿eh? Eso es algo común. Entre izquierdas y derechas. Yo reivindico aquí, otra vez, utilizar afrancesado como insulto. Claro. Contra Francia. El programa se podría llamar así. Pero, perdón, pone la conclusión... Es que el ser humano... Fíjate que no... O sea, no quiero renegar. Un fallo humano... No quiero defender a la raza humana, ¿no? No quiero renegar de la raza humana, pero es que lo de conectar cables todavía no se nos da del todo bien. O sea, si nos dedicáramos a otra cosa... Pero conectar cables, ¿a quién pensamos que somos? Es verdad. ¿A qué estamos jugando? Al ser dioses. ¿Quién te crees que eres? Aquí además habla de la misión que pone unos cables... Es que el subtitular es que es sensacional. Unos cables mal conectados arruinan una misión de 200 millones. Pero eso era el satélite español, pero había otro satélite más. De otro país, no me acuerdo de dónde. ¡De Francia! Seguramente de Francia. Por favor de ser, ¿eh? El catalán. Que también quieren... Lo que es la cosa es que el covete llevaba dos satélites. O sea, que igual esos cables mal conectados... El covete llevaba dos satélites. Sí, que ha sentido tomar por culo. O sea, igual los tres cables mal conectados han costado 600 millones de euros. Un fallo humano. Un fallo humano, hombre. Sí, sí, o sea... A ver... Unos ocho minutos, ¿eh? Duró la ilusión. Ocho minutos dice que se empezó a tambalear y que el covete dijeron que no va para donde tenía que ir. Le pasó una cosa que a mí me ha pasado muchísimo cuando... Ahora ya menos, pero... ¿Qué? Eso. Que se separó de la trayectoria establecida y comenzó a tambalearse y perdió el control. Bueno, fue como el que... Como el chaval el que se cayó... Todo lo hemos vivido, Juanita. Claro, fue el chaval que se cayó el... El chaval que se... La historia de mi vida, vamos. Claro. Esa frase me la puedo apropiar. A los ocho minutos te desviaste de la trayectoria, te tambaleaste un poco y perdiste el control. El covete también le aportaba el satélite francés Taranis. Efectivamente. Que también se ha perdido. ¿Satélite de dónde? De francés. De francés. Taranis. Es verdad que ellos mismos... Pero claro, con sus propios satélites que hagan lo que quieran. Exacto. Pero con los nuestros... Con los nuestros, no. Si a nosotros os gusta... Nos han saboteado. Claro, pero... Si a ellos les gusta tirar sus satélites por el sumidero... Bueno. Ahora, el nuestro... Lo habrán dicho... 200 millones de euros. Es que ese era nuestro. 10 años que llevaban haciendo el puto satélite. Claro, cables mal conectados que causaron que los motores que controlan la trayectoria del covete no funcionaban correctamente, lo que provocó que ambos satélites se hayan estrellado. Unos cables... Es que, de verdad, insisto, pensadlo bien. Unos cables mal conectados. Recogiendo cables. Sí. No es que digan que había un fallo, digamos, de algo más técnico, un... No lo sé, algo imprevisto. Que de pronto no hayan medido bien. En estos casos se suele esconder. O sea, es perro consoso. Han ido de cara, sí. En otros momentos... Unos cables... Efectivamente no estaba asegurado, ¿eh? Me ofende más eso. Pero ¿cómo lanzar un cohete? Cohete pirata. Pero ¿alguien sabía que este covete se estaba haciendo? También ponte en el pellejo del que tiene que tomar la decisión de si lo aseguramos o no. Y se guía a la fuente. Y le dicen, mira, mucho se tiene que torcer para que falle. Sí. Pero, hombre, si has estado al tanto de los covetes en la historia, los covetes de vez en cuando... Ya, pero tenemos la última tecnología francesa y española y, sobre todo, francesa. Sí. A ver. Entonces, mucho se tiene que torcer para que falle. ¿Te quieres gastar 50 millones en asegurarlo? A cargo del erario público, del españolito de a pie. Y ese hombre desde su responsabilidad. Una persona que tomó esa decisión. No, le voy a ahorrar a España 50 millones de euros. Malos en aquel cohete. Que los necesitamos más mascarillas. Dice que... Bueno, a ver, que esto es verdad. Dice que aunque se haya perdido el cohete, que efectivamente no estaba asegurado, la industria española se ha visto beneficiada al haber conseguido contratos por un valor muy superior al coste del propio satélite. Porque como ya habíamos conseguido construir satélite, otras corporaciones han dicho, esta gente sabe construir satélites. Y ahora nos pagan la patente. Vamos a pagarles para más satélites. Ah, vale. Sí. Por lo que la inversión ha vuelto a España multiplicada generando conocimiento, innovación y empleo especial. Ah, que ha vuelto. Sí. Y buen rollo, y buen rollo. Es que es muy difícil medir el retorno de inversión en buen rollo. En buen rollo, claro. En bailes de la gente. En suaga. En flow, eh. Aun con eso, yo me imagino... La inversión volvió en LOL. En LOL, sí. El return of LOL, eh. Yo me imagino de todas formas, esos ingenieros que llevan 12 años preparando el satélite. Hostia, la verdad. Ayer en su casa. Hay que empatizar. Venga, vente, mamá. Vamos a ver el streaming del cohete. Sí, pon YouTube. Pon YouTube, pon YouTube. Ya verás. He dicho que espero que el cohete, el puto cohete, que haya caído en el Ártico para que no haya causado daños. Ah, vale. Porque en el Ártico no hay nada. Malo será que le caiga a un Inuit. Vale, no hay animales, hay animales. Algún animal, pero imagínate que el cohete se carga un oso polar, eh. Claro. Que quedan 8. Que quedan 8. Y por los dos cables. Lo que le faltaba ya. Imagínate. Lo que pasa es que la vuelta buena buena es que el cohete hubiese caído en España y se hubiese cargado un lince. Claro, imagínate. Un lince. Es que no puede ser más fallido ya. Claro, es que estaría guay que salga la segunda noticia. Hemos descubierto el cohete. Ha caído al norte de Noruega. Se ha cargado un oso polar. Se ha cargado una señora Inuit. Que pasaba por allí. Que bastante tiene esa gente ya, eh. Joder, los Inuits, claro. Que te mate un cohete que cae. Matemáticamente se controla dónde va a caer luego. A ver, lo veo. Gracias. Gracias.